En este canal hemos tenido la suerte de poder hablar con algunos de los mejores deportistas españoles de toda la historia. Miraya Belmonte, Kilian Jornet, Javi Gómez Noia, Mario Mola, Alberto Contador. Brutal. Hemos podido hablar también con muchos medallistas olímpicos. Carlos Coloma, Richard Carapaz, David Valero. Pero hoy vamos a hablar con la que intenta ser la mejor deportista de todos los tiempos. Ella es Carolina Marín. Tenía que ir a intentar repetir el oro olímpico en los Juegos Olímpicos después de haber sido cinco veces campeona de Europa, tres veces campeona del mundo, una vez oro olímpico. Pero antes de eso, una rodilla rota, se cancelan los Juegos, otra rodilla rota. Y a última hora no pudo ser. Hoy hablaremos de motivación, hoy hablaremos de recuperación, hoy hablaremos de cómo intenta ser la mejor de todos los tiempos, con Carolina Marín largo y tendido, justamente el día que empiezan los Juegos Paralímpicos. Así que los seguiremos muy de cerca. Pero antes, buena charlita con Carolina Marín. Tres, dos, uno, vamos para allá. Hay un placer, ¿eh? No, 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 el placer es mío que estoy flipando que me han dicho, mira, me han dicho Carolina se conecta a las cinco y a las dieciséis cincuenta y nueve, ¡pam! O sea, como un clavo. Estoy aquí, estoy aquí. Bueno, me imagino que debes ir cuadradísima de horarios, cuadradísima de tiempo, cuadradísima de todo, pues por entrenos y por recuperación, con lo cual vamos a intentar, también te digo una cosa, yo soy muy pesado y cuando estoy en una entrevista y me está flipando la entrevista, no me cayó ni bajo el agua, con lo cual tú si en un momento dado me tienes que decir, Valentí, chitón que me piro, no te preocupes, que no haya ningún tipo de problema. Mira, déjame que encienda la cámara para que tengamos copia de seguridad de todo, ¿vale? Que, hostia, me hace mucha, 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 mucha ilusión esta entrevista, porque por un lado, sé que... Que yo te sigo bastante, ¿eh? Dime, perdón. Que yo te sigo bastante. Ay, muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Pero desde hace mucho tiempo, por eso te he dicho que me hacía mucha ilusión, cuando me has dicho que eres tú y que me hacía la entrevista. Qué bien, qué bien. Yo tengo que decir que me he pasado, y esto es literal, ¿eh? Me he pasado esta noche anterior, no entera, pero una gran parte de la noche, llorando contigo, tal cual. ¿Qué dices? Bueno, pero que sea para algo bueno. Es que ayer, ayer no se me ocurrió otra cosa que, normalmente antes de una entrevista, y más en una entrevista importante, nunca me suelo ver ni otras entrevistas, sin embargo, lo que hay de documentales, tal, me los veo todos. Las entrevistas no las veo, pa' no caer en las mismas preguntas, pero todo lo que sean docus, donde se ve cómo entrenáis, vuestra historia, etc., me los veo a fondo. Y me vi el documental de Prime. ¿Sí? ¿Y te gustó? ¡Ay, me alegro! Me flipó, me flipó. Tengo que decir que me flipó, esto es la gran noticia. La mala noticia es que, hostia, claro, ahora hablaremos de tu última lesión, pero en la lesión de 2019, se da el caso que, claro, eso es en competición, en un partido oficial, y está todo grabado. Efectivamente, sí. Y eso que, la de ahora, la mala suerte, entre comillas, de que fue en un entrenamiento, y cada uno de los entrenamientos los estábamos grabando. Pero ese trozo de entrenamiento con el que me lesioné ahora mismo de estas rodillas, no lo grabamos. Y me dio mucha rabia porque, al final, el movimiento con el que yo me lesiono, eso le da mucha información, pues, a mi preparador físico, a mis entrenadores, a su etapa un edificio, y no lo tenemos grabado. Pero de la otra lesión, como era en un partido oficial de un torneo, y estaba más que grabado, y se ha visto ya mil millones de veces, pues ahí sí que lo ven claramente. Pero la de ahora, con tan mala suerte, de que no lo grabamos, porque era un entrenamiento. Es una locura, porque, claro, se ve a cámara lenta, se ve cómo se hunde y cómo la rodilla se va para atrás. Yo, hace muchos años, en otra vida, jugaba fútbol, y me partí el lateral, el cruzado y el menisco, con una entrada de estas que te tuercen la rodilla y tal. Yo me acuerdo de, yo me caí al suelo, el grito que pegué, creo que todavía se escucha ahora, yo me tiré diez minutos, que no me atrevía a levantarme del suelo gritando, sin mirarme a la rodilla, porque, ¿sabes la típica imagen que se ve en los periódicos? Sí, sí, sí. Un hueso que sale. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero tú, sin embargo, y aquí iba, a los dos minutos te estás levantando e intentas continuar, de hecho, juegas un punto que ganas. Sí, juegues, una locura, una locura. Hice una locura, pero bueno, aquí estoy. Buah, chaval. En ese momento, me imagino que, en el buen sentido de la palabra, la enajenación mental, la adrenalina, el querer por encima de todo, seguir participando, el ser una ganadora nata, tú vas ahí, en el fondo, tú en el primer momento, ya sabes que ahí te has roto, o dices, voy a por todas. No, de esa rodilla no sabía que me haya roto, porque es que nunca me había pasado una lesión tan, tan grave. De hecho, yo me pensaba que se me había salido la rodilla y, si te das cuenta, lo que hago es como hacer movimiento de encoger y, efectivamente, o sea, una locura para la rodilla. O sea, cuando tienes algo roto es que no puedes, o sea, eso es lo peor. Pues yo pensaba que se me había salido y yo venga a hacer ese movimiento por si acaso me la podía colocar. Bueno, yo que sé, una locura en ese momento, al final, pero fíjate tú, Valentí, que es de esos pocos partidos, de esas pocas veces que tienes la seguridad contigo misma de que lo vas a ganar. O sea, yo ese día sabía que ese partido lo iba a ganar. Y, bueno, pues con tan mala suerte de que me pasó eso, yo quise seguir jugando porque es lo que te digo, tenía tanta ambición de ganar ese partido que yo no pensaba otra cosa que seguir jugando, ¿sabes? Y, nada, pues jugué dos puntos. El primero lo gané, una locura. Y el segundo, nada, ya la India me hizo una diagonal que es que no podía ya ni apoyar la pierna. Pero... Y la de esta lesión sí supe desde el primer momento que me había roto, porque escuché el crujido y por el movimiento que hice es que sabía que me había roto. Lo que pasa es que no sabía que me había roto el cruzado y luego me nico. O sea que sí, sí, en esta lesión sí supe que me había roto. De hecho, en esta es que no me pude ni levantar yo sola ni nada. O sea, mira que con la otra fui yo andando sola, hasta fuera del pabellón, que es una locura, porque cuando tienes roto es que no puedes ni apoyar la pierna. O sea, pues no sé si lo que tú has dicho, será la adrenalina o algo, que yo ya caminaba sola. Yo no quería que me tocase nadie. Yo quería ya desaparecer del pabellón. Pero con esta rodilla, no, con esta rodilla me tuvieron que llevar en ambulancia al hospital para hacerme, pues bueno, la resonancia y todo. Mira, te voy a hacer una confesión que la he hecho antes de hacértela a ti a las personas que estamos ahora en directo en Twitch. Mira, te voy a enseñar... Bueno, claro, tú que vas a ser aprensiva. Ahora hablaremos, pero mira, mira, esto es mi tobillo de ayer tuve un pequeño percance y el tobillo a la mierda. Y dentro de cinco días hay la Swiss Epic y creo que me va a tocar, como hiciste tú con los Juegos Olímpicos, con toda la resignación del mundo, decir, mira, no podemos ir. ¿Cómo lograste tú en el primer momento decir, madre mía, o sea, cinco veces campeona de Europa, tres veces campeona del mundo, un oro olímpico, peleando para ser la más laureada de toda la historia, tal? ¿Cómo se acepta eso? Primero en 2019, que parece que tal, pero te recuperas y luego cuando ya vienen los Juegos, cuando ya vienen los Juegos, de repente, otra vez, en reventarte la rodilla. Pues bueno, tengo que confesarte que ha sido muy complicado. De hecho, pues bueno, la primera lesión, al final, con la ambición de tener los Juegos a año y medio, tenía que recuperarme para estar lo mejor posible. O sea, que lo hicimos todo. De hecho, es que los médicos no paraban de decirme que hasta el año, por lo menos, no podía volver a competir a alto nivel. Pero es que yo un año sin competir no podía estar porque en verano teníamos los Juegos Olímpicos en 2020 y nosotros hicimos tiempo récord en recuperarme, en recuperar sensaciones, la mentalidad, o sea, todo. Volví a los siete meses y medio a competir y la segunda competición que hice la gané. O sea, eso es como un Master 1000, que para nosotros es como, para que tú no entiendas, comparado con el tenis, es como un gran slam. Lo que yo ya gané, el segundo torneo, después de la lesión de la rodilla. O sea, eso es algo muy, muy fuerte. Y sí que tengo que decirte que en esta lo he pasado muy, muy mal porque al final el verme a dos meses de los Juegos Olímpicos iba muy bien, estábamos muy bien enfocándonos en entrenamientos. Justo el día de antes mi entrenador se tuvo que confinar porque dio positivo por COVID. Yo tuve que adaptar todo mi entrenamiento como pude. Hacíamos videollamada para que él me fuera explicando los entrenamientos, cada uno de los detalles, los objetivos que íbamos a llevar para los Juegos Olímpicos y esa mala suerte que un viernes por la mañana, pues el pie se me queda bloqueado, la rodilla me gira más y ahí supe que me había roto. Lo pasé muy mal, pasé el fin de semana totalmente desconectada, dejé el móvil, no quería saber nada de nadie. Necesitaba tiempo un poco para mí, para pensar, porque solamente veía oscuridad. O sea, yo ya decía, digo, madre mía, es que llevo dos años entre lesión, fallecimiento de un familiar también el año pasado, o sea, llevo dos años que yo decía, digo, bueno, tengo que pensar que estos Juegos Olímpicos de Tokio no eran para mí. Entre una cosa y otra me han puesto muchos obstáculos por el camino. Pero bueno, ya el domingo, ya empezando el lunes, yo ya veía una pequeña luz ahí al final del túnel y decía, bueno, dentro de lo malo solamente quedan tres años para los siguientes Juegos Olímpicos de París. O sea que, bueno, dentro de toda esa oscuridad y todo lo negativo, pues vi algo positivo, que es lo que, no sé, hizo cambiarme otra vez un poco la mente, reestructurarme mi cuerpo para motivarme con lo poco que podía y con lo duro que sabía que iba a hacer. Y nada, pues el mismo lunes me operé un jueves y el lunes ya estábamos otra vez rehabilitándome sin parar y hasta el día de hoy que estoy sin parar ni vacaciones ni nada. O sea que... Tú en París, París 2024, tendrás 31 años, que es como un momento de super plenitud, ¿no? Donde la experiencia, lo ganado, lo sufrido. Lo has explicado tú antes, año de pandemia, dos lesiones, una persona muy, muy cercana, lo que sucede, etc. Pues dentro de todo eso, claro, lograr superar todo eso y además hacerlo con esta actitud que tienes tú, con la sonrisa y explicándolo, con esta... Bueno, sin darle importancia prácticamente. ¿Cuánto crees que esto te puede ayudar? Incluso a la gente que nos esté viendo ahora, ¿no? Que, bueno, pues habrá pasado unos malos tiempos, malos años, malas circunstancias o personales o económicas o laborales. ¿Cómo se logra esta actitud? Porque a veces me preguntan, ¿de dónde sacas la motivación? Cuéntame, Carolina, a ver cómo lo haces tú. Bueno, pues a ver, la motivación, yo creo que a día de hoy la sigo sacando porque quiero seguir ganando, quiero seguir consiguiendo grandes cosas y quiero seguir aumentando mi palmarés, ¿no? Al final el deporte lo es todo mi vida. Soy lo que soy gracias al deporte. Llevo ya aquí en Madrid, pues, la mitad de mi vida, 14 años, nada más y nada menos. Y, bueno, pues la motivación la sigo sacando porque quiero ser la mejor jugadora de la historia. Y para eso, pues, quiero conseguir unos Juegos Olímpicos más y un Mundial. Ojalá llegue en diciembre de este año al Mundial de Huelva. Me da mucha pena porque son seis meses, es un tiempo muy, muy limitado para todo lo que yo me he hecho en la rodilla. Y, bueno, sí que es cierto que al final, pues, tengo 28 años. Ya mi cuerpo no recupera igual que cuando tenía, pues, 20 años. Tengo que ya cuidarme mucho más, cuidar, pues, la alimentación, el descanso, todo, que lo llevo haciendo ya durante toda mi vida. Pero a día de hoy, pues, mucho más todavía. Y, bueno, pues, así poco a poco es como yo saco, pues, esa fuerza y energía para seguir día a día y queriendo conseguir muchas más cosas. En los últimos años hemos podido entrenar y entrevistar y pasar unos días, pues, con Mireia Belmonte, con Mario Mola, con muchos deportistas que lo habéis sacrificado absolutamente todo. Hace poco con Nico Xera, ¿no? Pregunta. Yo, claro, era consciente que tú lo debías, lo tenías que haber sacrificado todo, pero cuando vi el doku, que dejo el link aquí abajo sin duda para que todo el mundo que tenga Prime lo vea, porque es una locura, ahí en el documental te haces a una idea de, como has dicho tú, todo lo que has sacrificado. Te has dejado literalmente la vida. Ahora hablaremos de cosas en concreto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se renuncia a todo para decir, es que yo quiero ser la más laureada de la historia? Tiene que haber momentos donde sea difícil, muy difícil. Sí, a ver, el camino no es fácil, eso tengo que decirlo. O sea, eso de que yo justamente hace, pues, antes de que me lesionase de la rodilla izquierda, lo comentaba, ¿no? Que la gente se creía que la medalla de oro de Tokio me la iban a regalar. O sea, yo iba a ser así, con mi mano. Y yo decía, de eso nada. O sea, tengo que competir contra las chinas, contra todas las asiáticas, que todas, pues, quieren conseguir esa medalla de oro. O sea, que nadie me va a regalar nada. Ni la vida de un deportista de alto nivel es un camino de rosas. O sea, yo fíjate tú, Valentí, que con esta lesión de ahora, estoy mostrando un poco, pues, como ese lado humano, que al final, pues, la gente de fuera, la gente que nos admira, nos ve muchísimo y nos sigue mucho, pues, yo creo que se creen como que no somos personas normales, sino que somos como extraterrestres o otro tipo de personas, ¿no? Y yo creo que ese lado humano es el que yo, justamente, pues, estoy mostrando a día de hoy mucho más. Porque, bueno, pues, yo como deportista, pues, tengo mis sentimientos, tengo mis emociones, tengo mis momentos de debilidad, que aunque solamente nos vean con la medalla colgada en el cuello o en lo alto del podio, no, no, no. Que hay muchísimas cosas detrás, que solamente se ve lo bonito, entre comillas. Pero hay muchísimas cosas malas, muchísimas renuncias. Es un camino, como digo, muy, muy duro. Hay que sacrificar muchísimas cosas. Yo me fui de Huelva, de mi tierra, con 14 añitos. Soy hija única. Mi situación familiar no era la mejor porque mis padres se acababan de separar. Entonces, bueno, es un esfuerzo, pues, muy, muy grande. O sea, yo a día de hoy digo que no es fácil. Y desde luego me siento orgullosa de la decisión que en su momento tomaron mis padres. Porque creo que fueron muy, muy valientes de dejar, pues, imagínate, Valentín. Yo no tengo nada de familia en Madrid. O sea, me dejaron sola. A mi entrenador lo primero que le dijeron fue, aquí la tienes, por favor, cuídanosla. O sea, no le dijeron nada más. Así que la verdad es que no es fácil. Pero yo siempre lo digo que yo el día de mañana, si soy madre y mi hijo me dice que si le doy la oportunidad de hacerlo, vamos, es que ni lo pienso. Por todo lo que yo he vivido, no lo pienso. O sea, yo creo que es un sueño hecho realidad. Y sobre todo, pues, de la forma que yo me lo he trabajado, por todas las renuncias que he tenido que hacer, fíjate tú, todas las recompensas que a día de hoy he conseguido, pero más que recompensa, al final es lo que soy a día de hoy. O sea, el deporte me ha hecho ser lo que soy. Oye, no sé hasta qué punto, pequeño paréntesis, pero hasta qué punto os dejan utilizar redes sociales como para no distraeros, etcétera, porque, y digo esto a colación que tenía el, espera, que tengo el tuit ahí preparado, disparo el tuit de la entrevista porque, claro, he cometido el error de escucharte tan a fondo que se me ha olvidado el tuit, se me ha olvidado el story, entonces, solo le tengo que dar a publicar, venga, ya estamos ahí, y solo le tengo que dar a publicar y ya estamos ahí. Vale, perdón, perdón, perdón. Entonces, ¿hasta qué punto las redes sociales en el fondo también es una distracción para vosotros? Bueno, a ver, yo tengo que decir que las redes sociales yo tengo un jefe de prensa, pero, a todo esto, nosotros nos comunicamos mucho porque cualquier publicación que yo, que la gente ve en mis redes sociales, nos hemos comunicado antes, mi jefe de prensa y yo, para llevarlo a cabo y que ya luego se publique esa publicación, ¿no? Pero sí es cierto que yo, todos los comentarios, mensajes privados, todo, lo leo yo, mi jefe de prensa solamente se dedica a poner la foto bien, poner la publicación y darle al clip para subirlo, pero sí es cierto que yo, de alguna forma, no sé, como quiero sentirme cercana a la gente, ya que, pues, hoy es inevitable por el tema del COVID y porque, al final, pues, una está viajando mucho, está entrenando y no para, pero, de alguna forma, pues, quiero interactuar con esas personas que me muestran su apoyo, su cariño incondicional, tanto de España como de fuera del mundo, porque al final tengo seguidores por todo el mundo y a todos los me gustos, toda la gente que ve comentarios de me gusta son que yo les doy, yo me pongo un día con el móvil y a mi foto le empiezo a dar, si tengo mil comentarios, mil me gusta le doy, si tengo dos mil quinientos, pues dos mil quinientos, si tengo doscientos, doscientos me gusta, cada uno de los mensajes privados también los leo, sí es cierto que muchas veces es casi imposible responder a todo el mundo, pero bueno, que de alguna forma yo quiero estar un poco pues cercana y conectada con todos ellos, también tengo que decirte Valentí que muchas veces, bueno, muchos deportistas tenemos que saber gestionar la presión externa que, pues bueno, que la gente o que los periodistas o que el público externo pues nos meta a nosotros, ¿no? Pues por ejemplo, ahora que han sido los Juegos Olímpicos, pues la gente era, Carolina tiene que conseguir la medalla de oro, bueno, ya eso es un objetivo que yo tengo conmigo misma, pero es una presión añadida que tienes que saber pues controlarla muy bien porque de hecho a muchos deportistas pues les ha afectado esa presión porque no es fácil de manejarla. ¿Cómo eres tú a la hora de autoponerte presión? Tu entrenador también, que luego hablaremos su figura porque me tiene fascinado, o sea, me tiene loco, me tiene loco, pero jamás le pillaría de entrenador porque diría, guau, es que este va a sacar todo de ti y pienso, uy, no sé si estaría dispuesto a tanto, pero hasta qué punto la presión te la pones tú, te la pone tu entrenador, lo pone los medios, la pone la competición y cómo lo llevas eso. Bueno, la primera que se autopresiona soy yo, porque yo cuando voy a una competición es a ganar, a día de hoy yo no salgo a una competición a ver qué tal la primera ronda o a ver cómo me sale la competición, no, yo tengo claro que mi objetivo es ganarlo, por eso me es muy difícil a día de hoy si llego o no llego al mundial de Huelva, seguramente ir a ganarlo pues va a ser muy complicado porque sería mi primer torneo después de la segunda lesión fuerte que tengo, bueno, quizás ahí sí que pueda decir que iré con otras expectativas, quizás pues a ponerme a prueba o simplemente porque la gente me pueda ver en directo, que eso también pues para mí es otro objetivo ya que se ha podido traer un mundial a mi casa en Huelva, pues que la gente me pueda ver por allí, pero bueno, eso lo quiero dejar un poco aparte que todavía queda bastante, pero sí es cierto que la primera que me pone toda la presión y toda la expectativa soy yo, ya luego mi equipo pues ellos no me ponen ninguna presión al debe, o sea, están ahí para ayudarme, para manejar un poco pues esa presión, llevarla por otro camino, sobre todo yo con mi psicóloga hablo muchísimo y con mi entrenador principal, con Fernando, son con los que más hablo porque al final ellos me conocen muy bien, saben cómo pues controlar o cómo manejar cómo manejarme en los entrenamientos para que yo esa presión pues la vaya llevando por otros caminos y la vaya también sabiendo gestionar en cada uno de los entrenamientos, pero bueno, al final, y luego pues lo que he dicho antes, ¿no Valentín? la expectativa de fuera que ya es una presión muy fuerte, pero sí es cierto que al final con la ayuda de tu equipo yo creo que es fundamental a día de hoy y la ayuda de un psicólogo pues también yo tengo una psicóloga y afortunada de tenerla porque me ayuda muchísimo. Justamente en estos juegos han habido varios casos donde se ha hablado mucho de la autopresión, de la salud mental, de cómo estar bien, cómo estar bien de cabeza. Claro, el deporte de altísimo nivel, de altísimo rendimiento, cuando intentáis ser ya no los mejores del mundo, los mejores de la historia os lleva a tener que hacer algunas cosas que para el resto de mortales son inasumibles. ¿Cómo lográis saber dónde está el límite para decir no, no, es que si ya renuncio a eso, es que ya me voy a volver loca? ¿Cómo se sabe ese límite y cómo no pasarlo? Bueno, yo creo que muchas veces ni lo sabemos, o sea, nosotros en cuanto a tema de límites creo que no tenemos el límite de una persona normal, o sea, nuestro límite está siempre mucho más arriba, entonces, pues muchas veces nos pasa que pasamos ese límite y luego quizás pues llegan las lesiones, llega pues alguna depresión, llegan pues bueno, muchos conflictos internos, pueden ser emocionales, o pueden ser físicos, que muchas veces pues lo que te digo, ni sabemos controlar nosotros mismos porque al final es tanta la exigencia tanto de una misma como de tu equipo, ¿no? que te está exigiendo al máximo, porque si no te exigen al máximo ni tú misma te exiges al máximo seguramente no vas a llegar a lo máximo, entonces, pues eso mismo muchas veces no sabemos o no podemos controlarnos, o sea, siempre vamos a más que el máximo, entonces muchas veces es muy complicado, si es cierto que yo creo que en algún momento tu cuerpo pues te va diciendo oye, para porque quizás te sale un dolor y ya tú ya te resientes un poco, tienes que decir quizás tengo que parar ahora unos días para luego la semana que viene volver a tope porque si sigo forzando voy a tener que parar al final de un mes, entonces yo creo que tu cuerpo de alguna forma siempre te avisa. Hay un momento cuando hablas de tu entrenador, ¿qué llevas ya? ¿13, 14 años? 14 años, casi, vamos, esto es un matrimonio ya, de por sí. Y casi peor porque él en algunos momentos te tiene que decir ahora más, ahora menos, ahora para, ahora sí, ahora no y tú en algún momento quizás tienes o puedes o debes rebatir de no, es que mi cuerpo dice que tal o que ya no puedo más. Hay un momento que tú hablas de tu entrenador de Fernando y dices una cosa que a mí en ese momento digo, wow, ahora es cuando le critica y no, no lo dices alabándole, que dices, no, no, a mí me ha llevado a límites, me ha llevado a puntos que luego lo cuento con otros deportistas de élite y me dicen, es que ni loca ni loco hubiera llegado hasta aquí. Y tú sin embargo lo hablas como, bueno, es que este punto, digamos, perdón por la expresión, pero casi enfermizo que tenemos de llevarlo todo hasta tal y él también lo dice, dice, a ver, la vida ordinaria está muy bien y tiene cosas muy bonitas, pero quien quiera ser extraordinario tiene que estar dispuesto a todo esto. ¿Cuáles han sido las cosas más bestias donde te has visto decir, wow, es que ahí pensaba ya que petaba? No, pues bueno, yo creo que cada una de las cosas siempre me ha sorprendido porque tengo la suerte de que mi entrenador es un innovador, entonces, para la lesión de la rodilla derecha, que fue mi primera lesión más fuerte, pues innovamos en siete meses y medio, estaba ya otra vez preparada, lista, con esta lesión, pues de momento también vamos igual innovando, o sea, han sido siempre momentos para los grandes torneos, igual para los Juegos Olímpicos, hicimos un entrenamiento brutal de río, yo no me imaginaba algo así, de hecho, mi madre, o sea, yo nunca le he contado nada a mis padres de lo que yo he hecho en los entrenamientos porque se asustarían, o sea, dirían, madre mía, me la están matando, o sea, mi madre alguna vez me ha visto con un entrenamiento y se tapaba, o sea, miraba para otro lado, no me podía ni ver de lo que estaba sufriendo para que tú veas, o sea, te puedas imaginar, no sé, llevamos todo tan al extremo, pero yo lo digo, ¿no? Y en el documental sí que es cierto que sale la parte muy exigente de mi entrenador, que es una parte, pues yo creo que bonita de ver, pero luego también mi entrenador pues me apoya en los momentos malos, me da consejos, o sea, hace también muchas cosas que quizás en el documental no sale, pero yo se lo digo a mucha gente, mucha gente quizás, entre comillas, critica un poco pues esa parte del entrenador, ¿no? Que es demasiado quizás rigurosa, estricto, pero yo lo digo y yo le pregunto a la gente y digo, pero y si no fuera, y si no hubiera sido así, a lo mejor no estaría donde estoy a día de hoy o todo lo que he conseguido a día de hoy, ¿no? Entonces es una pregunta que yo incluso también me la he hecho muchas veces, oye, yo creo que Fernando se está pasando, está exagerándolo todo, pero luego al segundo pienso y digo, es que si no fuera así, a lo mejor, no sé, como que no sería suficiente o no podría llegar a donde he llegado, ¿no? Entonces es una pregunta pues yo creo que bonita y a la vez difícil de responder porque no hay respuesta. Hay un momento que, y ahora lo digo en positivo, pero que a veces cuando subo estas entrevistas o enseñamos, que hay gente que dice, ostras, pero esto no es salud y acabamos llegando a la conclusión de decir, bueno, es que el deporte de élite no es saludable. Claro, es decir, el deporte de salir una horita a entrenar es muy saludable, pero el deporte de superélite, pero claro, es que es otra cosa, es otra cosa. Claro, al final tú, es como un trabajo, o sea, nosotros, vamos, yo por lo menos personalmente, yo me llevo entrenando unas siete horas diarias más luego mis dos horas del fisio, mi hora con la psicóloga, o sea, que al final el día completo yo a lo mejor llevo nueve horas todos los días, de lunes a sábado por la mañana, o sea, es como un trabajo normal. Entonces, o sea, el deporte de alto nivel, pues muy saludable que digamos, yo diría que no, ¿eh? pero también, oye, nos trae muchas, o sea, yo no lo cambiaría por nada, también te lo digo, o sea, yo no me arrepiento de nada de lo que, de las decisiones que he tomado en mi vida, de lo que a día de hoy sigo haciendo, de lo que sigo renunciando por conseguir lo que quiero conseguir, o sea, no me arrepiento de nada, eh, Valentín, la verdad es que me ha dado tantas alegrías que a día de hoy lo sigo haciendo. Mira, una pregunta, justo que dices con las alegrías y las renuncias, es muy difícil responder a esto, pero, han pesado más a los momentos, evidentemente los de alegría seguro, pero, ¿tú crees que has sentido más en positivo cuando has ganado un campeonato del mundo o de Europa o el oro olímpico o el momento del pinchazo de las dos lesiones de decir, guau, que ahí se me va todo, incluso se puede llegar a ir mi carrera porque son lesiones muy complicadas en un deporte que además tiene mucho de clavar, clavar, clavar. Me va más este lado, o sea, el lado de la recompensa, de la alegría, al final, cuando uno gana una medalla y se sube a lo alto del podio, suena tu himno de tu país, de España, solamente es alegría, lágrimas de emoción, o sea, yo todo lo que pienso es en todo, en el camino, ¿no?, que he tenido que hacer para precisamente cumplir mi objetivo que era subirme a lo más alto del podio, colgarme la medalla de oro y que suene el himno español, o sea, es tan bonito y tan gratificante, a eso sí es verdad, cuando miras atrás y dices, uf, el camino, el camino ha sido difícil, el camino ha sido complicado, ha sido, pues, muy costoso, he tenido que trabajar muchísimo, que renunciara mucho, he tenido que pegar sudores y sudores, pero es que es tan bonito y tan gratificante cuando estás ahí con tu medallita aquí, bien, escuchando tu himno de España, que al final, fíjate, tú me he lesionado de esta rodilla, he seguido, me he lesionado de la otra rodilla hace dos meses y medio, estoy siguiendo porque quiero volver y quiero volver a sentir, pues, precisamente lo que te acabo de decir, subirme al podio a los más altos y que suene el himno de España. Tengo que decir una cosa, que vi la entrevista que hiciste con Broncano y ahora, bueno, las dos, pero me refiero a la última, que hace un mes de esa entrevista, entonces ahora me voy a poner aquí en plan entrenador, en plan fisio, en plan doctor y en plan deportista que se ha lesionado de lo mismo que tú, no puede ser, Carolina, muy mal, o sea, ¿cómo se te ocurre en el buen sentido de la palabra, pero cómo se te ocurre de repente con la rodillera que lleva los grados, una, sacártela ahí, que bueno, pero de repente ponerte ahí de pie, venga, ahí tal no sé qué, pillar y venga y a jugar y a ganar y además y a ganar a Broncano, ya no te cuento, que yo creo que tu entrenador estaba ahí entre el público con una escopeta diciendo, la mato, la mato. Bueno, pues no fui, menos mal, porque yo creo que hubiera salido al escenario, me hubiera arrastrado por los pelos y me hubiera llevado fuera, o sea, menos mal que no fue, pero bueno, al final, no sé, era el momento, también estaba segura de lo que hacía, como el escenario era pequeñito, pues sabía que no me tenía que mover mucho, también tengo que decir por otra parte que me la jugué un poco, pero bueno, también tengo que decir que la parte más segura era que sabía que no había mucha, mucha complicación, por eso mismo lo hice, si no, ni se me hubiera ocurrido, pero bueno, también tengo que decir que me lo pasé muy bien, ese programa fue súper divertido, me reí muchísimo y bueno, es que con David y con todo el equipo la verdad que es una maravilla. Oye, Broncano, al final, el tema tenis, el tema padel, se le da bien, el tema badminton, no tanto, no tanto, entre alguna trampilla que te hizo, entre tu lesión y tal, ostras, al final hay un, casi, un 5-4, o sea, quedó la cosa casi a la par, que yo creo que era un 17-1, pero cada vez que te hacía trampa te recortaba o repetición o lo que sea, pero a lo que quería preguntarte de esto es, ostras, a veces hay deportistas y cuanto más alto es el nivel y la exposición, que según a qué entrevistas o a qué medios cuesta más que se presten, ostras, a ti te hemos visto en Twitch con Ángel Martín el otro día, con Broncano dos veces hoy aquí, te prestas, te prestas y luego eres una loca mental a la hora de jiji, jaja, tal, no sé qué, o sea, se nota que lo disfrutas. Sí, claro que sí, yo creo que al final la parte bonita de todo esto siempre lo digo, mira, yo admiro mucho Armando el deportista, pues entre uno de ellos para mí un referente es Nadal, que es el mejor deportista español que tenemos, pero no la admiro por todo lo que ha conseguido, no, o sea, eso ya lo sabe todo el mundo, sino yo la admiro porque a pesar de todo lo que ha conseguido sigue siendo pues de Mallorca, se va con su familia, sigue siendo una persona humilde, cercana y para mí eso es lo más importante, ¿no? Al final, pues bueno, tiene muchas medallas, todas las medallas están pues en una vitrina puesta y ya está, pero al final lo que tú no puedes cambiar es como tú eres, yo sigo siendo muy familiar, me encanta ir a Huelva, pasar tiempo con mi familia, ir a la playa, estar con mis amigos, echarme unas risas y mira Valentí, era la primera vez que contigo nos veíamos aquí, pero parece como si estuviéramos hablando todos los días, o sea, total, total, así que yo creo que eso es algo que no se puede perder, ¿no? Hay momentos malos, hay momentos complicados, pero yo creo que al final el llevarlo con una sonrisa para adelante, yo creo que al final pues es lo mejor. Lo acabas de decir ahora, hechas de menos Huelva, como una niña, porque cuando esto empezó eras una niña, ahora ya eres una mujer, pero cuando esto empezó eres una niña, como una niña de Huelva se convierte en la mejor de la historia de un deporte, básicamente de la otra punta del mundo, completamente oriental, donde digamos que aquí no habíamos ni pintado ni rascado, ¿cómo pasa eso? Bueno, pues a ver, yo venía de mi flamenco, de mi falda de volantes, de mi abanico y de mi mantón, o sea, yo venía de eso, de lo propio de mi tierra, ¿no? Porque en Andalucía pues el flamenco es lo que más se lleva. Y bueno, pues con ocho añitos, precisamente pues una amiga con la que iba a juntar colegio, era vecina mía, íbamos juntas a bailar flamenco y ella supo del vamento antes que yo. Entonces pues un día me dijo, oye, claro, ¿por qué no te vienes conmigo a jugar a badminton? Y yo le dije, ¿eso qué es? Y me dice, tú vente y si te gusta pues tú lo pruebas. Total que tenemos allí un pabellón al lado de donde vivíamos en Huelva, me fui con ella y oye, que fíjate tú hasta dónde he llegado, hasta el día de hoy. Dice, mira, no se me ha dado mal. Sí, sí, no se me ha dado mal, o sea que, nada, ella lo dejó a los tres o cuatro años porque ella sí que no se le daba muy bien y prefería seguir con sus estudios a día de de hoy es oncóloga, o sea, es de verdad, ha sacado, pues bueno, matrículas de honor y todo, pero yo cada vez que la veo para mí es una ilusión porque gracias a ella yo he llegado a donde estoy a día de hoy, ¿no? O sea que la verdad es que no sé, es súper gratificante que gracias a gente que te enseña el deporte, luego a gente que durante toda mi carrera deportiva pues me han ayudado, me han dado un empujoncito hasta donde estoy ahora mismo. Ha habido toda una generación que con Fernando Alonso y otros pilotos, ¿no? De repente en España ¡Ostras! El tema del motor con Pau Gasol y la generación con el baloncesto, con Rafa Nadal con el tenis y podríamos sumar y seguir que siempre como históricamente siempre era como fútbol, 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 ¿hasta qué punto crees importante que los referentes como tú en el badminton y otros en otros Mario Mola en el triatlón y Javi Gómez Noia que el hecho de que ¡Ostras! De repente tengamos referentes que vayan mucho más allá del fútbol pues haga que crezcamos todos con una mentalidad y con unos valores y con, bueno, en fin, con ganas de ser como vosotros para los chavalines pequeños. Sí, bueno, yo creo que es súper importante que pues a nosotros los deportistas nos cuiden, ¿no? Porque al final el deporte tiene una cosa buena pero tiene una cosa mala que es que no es infinito sino que hay un momento en el que pues lo tienes ya que dejar, ¿no? Porque al final es muy exigente. Entonces, pues bueno, yo creo que al final en España tenemos la suerte de tener una variedad de deportes donde tenemos a muchísimos deportistas pues muy, muy buenos, muy destacados que consiguen medallas de todo tipo mundiales, europeos, Juegos Olímpicos, bueno, en fin, de muchísimas categorías y si es cierto de que creo que se nos debe de cuidar mucho más pero bueno, también creo que tienen mucha suerte, ¿no? Al final todos esos jóvenes que tienen a muchísimos referentes que mirar porque yo, por ejemplo, pues en el día de ayer cuando era pequeñita no tenía nadie en España de badminton de quién fijarme, ¿no? Y hoy en día pues fíjate, es que la gente sabe lo que es el badminton. Cuando antes a mí me veían montada en un taxi y me decían ah, ¿tú juegas a tenis? Y yo decía no, no juegas a badminton y me decían ah, ¿y eso qué es? Y a día de hoy no, a día de hoy pues bueno, ya todo el mundo me conoce pero ya la gente sabe lo que es el badminton incluso yo voy por los parques y me encuentro a padres jugando con sus hijos a badminton. O sea, que para mí eso ya es impresionante. O sea, el orgullo que yo siento de ver eso en mi propio país es de verdad enorme. Todo el rato que te he visto con la super sonrisa etcétera y sigues con ello sin embargo la única cosa sí que acabo de escuchar como reivindicativa es se nos debe cuidar mucho más. ¿En qué sentido crees que hay que avanzar mucho en eso todavía? Bueno, Valentí, yo creo que en general hay que cambiar un poco lo que es la ley del deporte porque yo creo que está un poco ya anticuada y creo que se debería de renovar un poco. Luego también que al final nosotros los deportistas no tenemos un futuro como tal sino que al final si tú no tienes unos estudios yo por ejemplo a día de hoy toda mi vida la tengo dedicada al badminton al 100%. Yo no tengo casi nada de tiempo para hacer otra cosa ni cogerme unos estudios ni nada. Sé que otros muchos deportistas sí que lo hacen pero yo en mi caso no, yo en mi caso he dado el 100% en mi deporte y bueno, yo a día de hoy si dejo el badminton pues no tengo asegurado ningún futuro si no me lo organizo yo o si no me lo trabajo yo. Entonces yo creo que en ese sentido sé que en otros países muchos deportistas que precisamente sacrifican su vida para ciertos años que hacen deportes de alto nivel dan muchísimos éxitos a ese país y precisamente tienen un futuro garantizado entonces entre comillas lo que es la carrera deportiva la vida deportiva pues como que la pueden vivir tranquilamente porque saben que tienen un futuro asegurado ¿no? Aquí en España pues desgraciadamente eso no lo tenemos y yo creo que al día de hoy eso hay que cuidarlo mucho porque sí es cierto que cuando tú eres adolescente muchas veces no sabes si sacrificar tu vida porque no sabes si se va a ver recompensado ¿no? Yo tampoco lo supe en su momento pero igualmente quise apostar al 100% por seguir sacrificando mi vida al deporte y bueno yo he tenido pues la suerte que yo no creo en la suerte porque creo que me lo he trabajado mucho de ver muchas recompensas pero sí que es cierto que a día de hoy pues sé que muchos deportistas siguen sacrificando y no tienen recompensas ¿no? Entonces yo creo que eso sí que hay que seguir que hay que cuidarlo todavía muchísimo a día de hoy Yo creo que joder que lo digas tú está muy bien porque para que la gente lo sepa y también para que quien tenga que tomar nota diga ostras si a los grandes y a las grandes campeonas y campeones ostras nos lo dicen es por algo así que te agradezco mucho la sinceridad que a veces muchas veces estas cosas no se suelen decir y creo que es muy importante ha sacado un tema claro y el día después ¿qué? es decir ¿cómo te imaginas tú dentro de ojalá sean 10 años ¿eh? pero ¿cómo te imaginas tú el día después? me queda me quedan menos ya de 10 años tengo que decirlo pero ¿cómo me lo imagino? pues mira es una pregunta muy buena que justamente pues bueno la lesión me da cosas buenas y me da cosas malas que al final pues tengo un poquito más de tiempo tengo más tiempo para pensar que como te digo puede ser bueno o puede ser malo si piensas demasiado a veces hay madre a veces efectivamente a veces la cabeza se te vuelve loca pero si es cierto de que al final pues eso ya no me quedan 10 años ya me quedan mucho menos y ya piensas pues empiezas a pensar un poco en tu futuro ¿no? y bueno pues he pensado muchas cosas todavía no tengo nada claro pero bueno si es cierto de que al final el badminton me lo ha dado todo soy lo que soy gracias a ello y de alguna forma pues no me voy a disvincular me gustaría de alguna forma pues seguir ayudando a esos jóvenes a que vean que pues que hay un camino que un camino que no es fácil que es complicado hay que trabajar mucho hay que renunciar a mucho hay que sacrificar muchas cosas pero bueno que yo creo que a la larga es muy gratificante ¿no? por todo lo que te da llegas a conseguir o no el objetivo porque al final pues bueno como he dicho ¿no? hay muchos deportistas que lo dan todo y desgraciadamente pues no pueden conseguir el objetivo final ¿no? pero bueno yo creo que de alguna forma seguiré con el badminton y bueno no sé si por ahí me saldrán otros proyectos ya lo iré pensando un poquito más adelante pero bueno a día de hoy quiero solamente pensar un poco más en mis rodillas recuperarme lo antes posible y nada y que tengo ya muchas ganas de volver a una pista de que la gente me vea que no paran de mandarme mensajes de que me han echado muchos de menos en los Juegos Olímpicos lo sé más que yo no lo ha echado nadie de menos pero nada eso que tengo muchas ganas de volver a competir y ojalá de dar lo mejor de mí y volver al más alto nivel ¿fuiste capaz de ver la final? pues mira no vi la final final porque justamente era en otro horario aquí en España no tenía ninguna aplicación con que verlo y la verdad es que de badminton solamente he visto un partido que fueron las semifinales porque mi madre tenía una aplicación en el móvil y lo pude ver pero no he podido ver nada más de badminton o sea que también lo tenía claro no me quería tampoco martirizar mucho de madrugar porque al final pues yo tenía que seguir con mis entrenamientos tenía que descansar igualmente pero bueno sí que es cierto que otros deportes a deportistas españoles sí que les he seguido todos los resultados me los sé porque he visto todo en cuanto me levantaba lo primero que hacía era mirar las redes sociales a ver si habíamos conseguido ya alguna medalla o cómo iban los deportistas españoles o sea todo eso sí que lo he seguido oye y antes has dicho a uno que es que Rafa Nadal ¿quiénes son tus referentes? ¿tus referentes deportivos a nivel de sacrificio de motivación de cómo lo hacen? ¿quiénes son? bueno a ver es que yo creo que podría decir a muchos deportistas porque como he dicho antes es que en España tenemos la suerte de que tenemos a muchos grandes deportistas que nos han dado pues muchísimos grandes resultados y bueno para mí el principal es Rafa pero por lo que te he dicho no por todo lo que ha conseguido sino por lo que hay detrás luego pues Pau Gasol también me encanta de hecho me llevo genial con él tengo muy buen trato con él bueno Saúl Cravioto que ya se ha visto que a día de hoy sigue siendo un gran deportista Iniesta también me encanta pero yo la verdad es que yo les admiro mucho a ellos pero lo que te digo no como deportista sino como las personas que son para mí es con lo que yo me quedo o sea para mí el tema de la humildad de no perder tu esencia pese a todas las medallas que puedas tener colgadas para mí es lo más importante esto entiendo que es un tema que tiene que ser algo en lo que te hayan educado y en tu casa porque el que ya sea un engreído o no sé o al que le cambie la fama o las medallas no es algo que uno lo quiera sino que entiendo que también lo habrás tenido que trabajar muy con tu familia con tu entrenador sí claro al final bueno yo tengo que decir que vengo de una familia pues muy humilde de un barrio de Huelva de una ciudad muy pequeñita o sea que yo creo que es más humilde que eso creo que hay pocas cosas luego si es cierto pues que tengo unos padres que han tenido que trabajar toda la vida para salir adelante y sacarme a mí adelante y luego también está claro que bueno ya más a la larga pues al final con mi equipo pues también lo he trabajado al final es súper importante lo que te digo o sea la esencia la raíz eso no se puede perder o sea tú puedes seguir creciendo la planta puede seguir creciendo pero lo que es la base de la raíz eso tiene que seguir siendo lo mismo porque yo creo que es lo que así la gente yo creo que te admira más y se quieren acercar más a ti ¿no? y yo creo que eso al final es que es esencia o sea es humildad es la base de todo este año has formado parte de bueno y el anterior también del equipo Star Your Impossible el equipo olímpico español de Toyota junto a Nico Xera junto a Martín de la Puente junto a Eva Moral ¿qué significa Star Your Impossible? ¿qué significa la palabra imposible para ti? ¿y cómo te enfrentas a eso? pues bueno la verdad que es un orgullo formar parte de este equipazo que tú ya has nombrado Valentín y bueno yo creo que para todos nosotros lo que es el lema de Star Your Impossible significa que es que vamos siempre mucho más allá de lo que es imposible para nosotros nada es imposible entonces cada uno de los entrenamientos el camino que hacemos para llegar a nuestro objetivo final es que hacemos lo que sea y lo que haga falta por querer conseguir nuestro objetivo ¿no? entonces precisamente yo creo que este lema nos hace mucha referencia de pues de lo que es nuestro día a día y nuestro camino a conseguir oye mira teníamos media hora y yo ya he estirado ¿sabes? sin decir nada iba mirando y decía uy me estoy pasando un poquito ya pero bueno la veo que se lo está pasando bien espero que no te esté retrasando en nada y pero es que ha sido imposible cortarlo antes porque yo es que tendría preguntas y preguntas y preguntas y comentarios y admiración y en fin y devoción solo puedo que hacer de parte de toda la gente que estamos en el chat ahora mismo de parte mía de parte de todos los deportistas que te estemos viendo amateurs o profesionales o aficionados que muchas 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 gracias por lo que decías tú por tu cercanía por tu humildad por prestarte por estar tan 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 cerca de la gente que creo que se o te hace hombre evidentemente que los cinco campeonatos de Europa y los tres del mundo y la medalla olímpica te hacen muy grande pero esa actitud y esa cercanía creo que todavía hacen que la leyenda sea todavía mucho 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 más grande así que por un lado ese agradecimiento y por el otro el mandarte todos los ánimos y todas las fuerzas y toda la motivación y todo el focus que ya los tienes todos pero todos los que estamos recogiendo por ahí por el chat te lo estamos mandando todos ahí como podemos que la gente se lo ha estado pasando muy grande Carolina mucho respeto por esta campeona eres una crack recupérate pronto que vaya muy bien la recuperación o sea el chat va ahí a lo loco de agradecimiento hacia hacia ti por la lección de optimismo que nos has dado nada la verdad que Valentín solamente puedo darte las gracias cuando me dijeron que tú me ibas a hacer la entrevista ni me lo creía yo decía Valentín San Juan no me lo puedo creer o sea si me he seguido durante muchos años atrás y me va a hacer una entrevista a él o sea estaba yo súper emocionada y nada la verdad es que ha sido un placer ya me he dado cuenta que no hemos pasado de hora pero mira es que ni me importa porque he estado tan tan a gusto que yo creo que aprovechando así el tiempo como que no me importa ¿sabes? o sea que de verdad muchas gracias ha sido todo un placer cuando quieras hacemos otra entrevista vamos otro rato o sea que mañana que hora como tienes mañana a la tarde así que eso por mi parte no hay ningún problema de verdad que ha sido pues todo un placer y un privilegio poder hablar contigo y nada que a toda esa gente que te han estado escribiendo que muchos besos para todos que muchísimas gracias de corazón recibo miles de mensajes en todas las redes sociales que de verdad la gente me tiene mucho aprecio y mucho cariño pero yo a ellos más todavía por todo lo que todo lo que me apoyan a Toyota también porque al final pues estoy pasando por un momento complicado que es una lesión es lo peor que le puede pasar a un deportista y precisamente pues sigo manteniendo a día de hoy todos mis patrocinadores o sea que de verdad muchas gracias a todos ellos y también pues gracias a toda la gente que me sigue mandando pues mucho amor mucho cariño mucha fuerza que me mandan que desde luego que la siento la siento así que de verdad de corazón pues muchas gracias a todos Carolina ha sido un auténtico subidón tenerte aquí y hoy ya te he tomado la palabra y antes de que estés 100% recuperada en los entrenos vamos a pedir permiso y vamos a incluso vamos a hacer un poco de chantaje de oye dejarnos venir algún día para que grabemos un poco el proceso y hagamos un poco de entrevista porque creo que muchas veces cuando vemos las medallas y los títulos y lo que se logra eso es brutal pero ver el proceso de como os caéis os levantáis no os rendís eso es eso es brutal le hemos podido hacer eso es magia eso es la magia que precisamente luego se ve cuando está subido ahí en lo más alto ¿no? yo para mí es lo más importante y es lo más bonito de ver todo lo que hay detrás de todo lo que hay detrás del telón ¿no? por así decirlo me callo porque es que estaríamos toda la tarde muchísimas gracias de nuevo y por favor cuélgame tú porque sabes cuando están ahí la pareja no cuelga tú no cuelga tú no cuelga tú cuelga 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 que si no yo no soy capaz de colgar muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima buah chavales la verdad es que había unas ganas locas de hacer esta esta entrevista y ya lo habéis visto o sea es que mira llevamos ahora mismo 49 minutos de entrevista y os tengo que ay espérate que voy a parar la cámara para ver que se haya grabado todo perfectamente bien venga ahí está venga tengo que decir que me hubiera estado aquí horas y horas y horas y horas y sabéis cuál es el problema que vosotros jodidos también habríais estado horas y horas y horas y horas de entrevista con con Carolina que buah a ver familia vamos a que os ha parecido Carolina Carolina